Ok, ok, aquí nos encontramos con el Najavi Con el Najavi, ¿y de qué jugar de portero? Mira, 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 mira ¿Cómo se llama el equipo donde estoy debutando ahorita? ¿Es de Platense, va? Sí ¿Cómo se llama? Platense Platense ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué lado juega? Yo juego de Defensa Central ¿Defensa Central? Ah, o sea que no metes coles O sos finalizador Bueno, aquí nos encontramos este día alegre Porque vamos a grabar a nuestro querido sobrino Míreme Es una Él tiene un parecido con Haaland Solo le vamos a dejar que se le crezca el pelo Para darle la colita, va ¿Ah? Sí Kevin de Bruin Ah, sí De Bruin No, aquí Sí, dale, dale Aquí Aquí hay una cosa que se puede parar también Pero no sé ¿Cómo será con este? Qué chingas de trípode, ¿no? ¿Dónde miro eso, amigo? ¿Ah? ¿Dónde miro ese trípode? Ah, quiero ver si es aquí No, es que no lo Aquí lo voy a parar Bueno, un pequeño recorrido aquí por él Aquí nos encontramos con otro compañero de Najavi ¿Ve? ¿Y usted en qué posición juega? Eh, de defensa ¿Defensa también? Sí, pero me ponen delantero Ah ¿Usted es Rudiger? No, yo es del Barça Ah, es del Barça Eh, aquí hay otro, otro ¿Y usted cómo se llama? Caleb ¿Qué posición juega, Caleb? Delantero ¿Delantero? Hoy, vamos a ver el cuarto gol es hoy ¿Ah? Positivo, positivo No tengas miedo Hoy vas a echar dos goles No Qué macizo está Pedro Najavi, ¿qué están jugando ahorita? ¿Eurocopa? ¿La Champions o qué? La Liga ¿Liga? Sí ¿En qué... ¿En qué posición están ustedes? En tercero ¿En tercero? Sí Ah, ok, ok, ok O sea que hoy bajan a cuartos o... Hoy subimos O suben a quinta Quinta posición Hoy subimos Ok Bueno, señores, arrancó el partido Arrancó el partido Timo ¡Buenos Loticos! ¡Se y hagan Si! ¡Buenos알os! ¡Esto bien! ¡Lo subimos! ¡En medio, en medio! ¡Esto bien! No tuve No economic ¡Santi! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Aprián, vamos! ¡Ey! ¡Despertar! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Hasta ahí, Brinning! ¡Ahí, con el once! ¡Otra vez! ¡Movete, hijo! ¡Movete! 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 ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, Joseph! ¡Vamos, Joseph! ¡Jordi! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo lo que tienes que hacer! ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Por qué no presta la salida con Brinning? ¿Qué tienes que hacer hasta acá? ¡Venga, amigo, en la cabeza! ¿Qué te pasa? ¡Venga, venga! ¡Cambio, profe! ¡Venga, se brilla! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿El no es muscular o es el estómago? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Aprieten ahí! ¡Vamos, vamos a esa media! ¡Venga, venga, venga! ¡Aprieten ahí! ¡Márquenlo, márquenlo, márquenlo! ¡Eso es! ¡Hace el ataque! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien y el balón! ¡Profe! ¡Que entre! ¡Rápido, rápido! ¡Mántelo! ¡Mántelo, mántelo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí está, sigue ahí! ¡Está bien! ¡Profe! ¡Profe! ¡Que entre! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Saca, Irving! ¡Saca, Irving! ¡Uy, como una fiesta que se pone! ¡Qué lindo, el lombro! ¡Ey! ¡De Javrini, vos! ¡Buscate a participar! ¡Mundo! ¡Aquí, ve! ¡Qué es eso! ¡Mire! ¡Usted y ella, ve! ¡Ya vio al jugador! ¡Hasta ahí! ¡Qué es lo que tienes que... ¡Mirini! ¡Mándeselo! ¡Ey! ¡Saca bien, hombre! ¡Híctor! ¡Víltrela! ¡Huést! ¡Llévalo, llévalo! ¡Epa! ¡Hacéaselo! ¡Hacéaselo! ¡Hagamos eso! ¡Hobre! ¡Hue, hue, hue! ¡Tienes que repetir barra tánar! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Eh! ¡Eyy! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Asegúrelo! ¡Ey! ¡Estále más atrás! ¡Estále con fuerza! ¡Mómele aceite! ¡Mómele aceite! ¡Mómele aceite! ¡Mómele aceite! ¡Mómele aceite! ¡Mómele aceite! ¡Suscríbete al canal! 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 Llévatelo Bien Irvingo, vete No la regalen Cubrí el balón ¿Y a qué hora van a llegar? ¿Para qué sube si no van a bajar? El balón ¡Ey, brinny, brinny! ¡Vamos, hombre! ¡Solo, solo! Eso, protegé el balón, protegé el balón Me lo regalé ¡Fuerte, Melvin! ¡Fuerte, Melvin! ¡Eso es! ¡Ey, mundo! ¡Mundo! ¡Ya está regalando la pelota, hombre! ¡Muy suave esos pases! Este es un director técnico que ocupa Honduras, miren, ve ¡Pegalo! Y lo anda siguiendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué opinas, JBri? ¿Qué opinas, JBri? ¡Vamos! Bien, Víctor. ¡Vay, hombre! ¡Vayan a marcar! 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 ¡Van, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! Bueno, vay, lo que lo meta el director técnico. ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay! 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 ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! En serio, en serio. 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 En serio, en serio.